Bien, bien, buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal, soy Daciel nuevamente con fútbol, nuevamente con FIFA, viviendo la demo de FIFA 15. Ya por fin salió en PC, así como en el resto de consolas para poder disfrutarlo. Yo espero que salga un buen partido, que podamos ver algunas de las nuevas mejoras que han introducido en esta versión. Yo aviso, eso sí, seguramente ya lo estáis notando, estoy jugando con los gráficos al mínimo. Peor que esto es posible, que no lo podáis llegar a ver, de verdad, pero incluso es magia que esté logrando jugar, porque supuestamente mi ordenador, mi tarjeta gráfica, no llega al mínimo para este juego. Pero estoy jugando, es la magia, es la magia de la informática, sí. Bueno, pues aquí estamos, vamos a ver qué termina. Bueno, bueno, se pone nerviosillo. Bueno, la inteligencia artificial casi siempre me gana, así que tampoco... Hay que darle mayores cosas. Vamos a ver si presionamos, logramos que saquen el balón fuera, perfecto. Bueno, estoy manejando el Barcelona contra el Chelsea, viejos amigos. Y como comento, en la cajetilla de descripción vais a poder ver los componentes de mi ordenador. ¡Es para el penalti! ¡Penalti! Penalti, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡No me empujes! ¡No me empujes, eh! ¡Que te espero en el parking! ¡Cómo, camarilla! ¡Eso es roja! Ya, no me mires con el sujillo. ¡Venga, fuera! ¡Hombre! ¡¿Qué?! ¡Es la penalti! Bueno. Nunca meto un gol de falta. ¡Me cago en la leche! ¡Pero eso sí que tenías que haberlo metido! ¡Bah! Masherano, ¿por qué hagas tú, eh? Bueno. Cuando sucede alguna secuencia de vídeo, es cuando el ordenador baja un poquito el rendimiento, ¿vale? Pero si tenéis una tarjeta gráfica similar a la mía, el juego supuestamente os debería de funcionar. Yo tampoco juego en una resolución muy amplia, vamos, pero... Que a mí me funciona. Yo, al menos, para calmar, como digo, la... ¡Eh! ¡Falta! ¡Oye, hombre! ¡Que faltones! ¡No puedo jugar así! ¡No puedo hacerme juego! Bueno. De momento está en inglés, pero a mí no me afecta. Incluso agradezco un poco poder cambiar las voces. Que todo el rato, un FIFA y el otro, pues con lo mismo... También se agradece variar un poquito. Al menos yo. Bueno, vamos a ver si paramos a William. Sí, de una manera o de otra. Oye, mira. Se le marchó, creo que era fuera de juego. Bueno, bueno, por si acaso, pues mejor. Una entrada o una falta, ya te vale. Aquí estamos. Venga, vamos, vamos. FIFA por fin. Llevo esperándolo todo el día. Pensé que lo iban a poner a las 9 de la mañana y al final es a las 7 de la tarde. Y justamente no estaba. Estaba en el veterinario con Kira. Acabo de llegar. Casi nada más que me pude jugar un partido antes de grabar el vídeo. Pero bueno, ya veo que me funciona bien y... ¡Uh! Ahora. ¡Me cago en tu vida! ¿Por qué te pones delante, mierda? ¿Por qué? Pero... ¿Y encima me saca amarilla? Pero que... ¿Por qué? Y por ser Luis Suárez. Solamente es por ser Luis Suárez. Déjame ver eso. Pero si me da casi con... Pero que... ¡Casi me quita la cabeza! ¡No! Bueno, aún sigo sin entenderlo. Pero da igual. No importa. Me vengaré. ¡Vamos! Neymar. Neymar. Está esperando por más y a ver si con el nuevo FIFA se me daba mejor que... ¡Venga, Rakitic que tira bien! ¡Joder! Siempre tienen como un imán el cuerpo de los contrarios y siempre mis balones siempre le dan a ellos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Como lucha! ¡Hala, hombre! ¡Ay! ¡Santo cielo! Esta... Descarga pequeña de como de... Enfrentamiento. Ya tenía tantas ganas. Es que, en parte, ya os digo. Mis padres son un poco más felices desde que desinstalé el FIFA 14. ¡Oye! ¡Mira qué falta me ha hecho! ¡Qué levantada! Pero, señor árbitro, que estaba usted delante, que está en el suelo. ¡Miren! ¡Ahora pita, eh! ¡Ahora pita! ¡Bien! Y no me jodas. ¡Me lesionó a Neymar! Y ya está. Increíble. Esto es increíble. Pues nada. Venga. Que me pasa todo jugando. Hombre, ya. ¡No, no, no! ¡No la saques! Ni juego limpio ni mierda. Hombre, y encima el juego decide por mí. Pero si eso es una elección del propio jugador. ¿Dónde está la elección de los piscinazos? No puede ser posible. Yo quiero elegir. Igual que... Acaban de elegir por mí. ¿Dónde está mi universal para elegir? Yo solo hago... Yo aposta... En el online y no me la dan. Y luego me meten gol. Pues ahora te meto gol a ti. ¡Gol! 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 Toma ahí, joder. Toma ahí. Toma ahí. Ni esta de mi vida. ¿Tiene más pelo en el juego? No importa. Mira que pase. Mira que pase. Mira que pase. ¡Hombre, ya! Ah, inteligencia artificial. ¿Por qué? Pensé que se estaba marchando. Y digo, bueno, yo no he hecho ningún cambio. Pero vale, vida. ¡Viva la vida! Eso te pasa por lesionarme a Neymar. Que encima en la camisa tenía un pedazo de nombre enorme. Que yo digo, bueno, creo que me lesioné a Neymar por la pinta. Pero es que la mira la camisa. Parece que ella va ahí la biblia. ¡Venga, vamos! Y encima iba a fallarlo, ¿vale? Es lo mejor de todo, Suárez. No te preocupes, que estaba invalidado. Si lo llegas a meter, pues mira, bien. Pero, ¿qué se le va a hacer? En este juego, en este FIFA, han implementado lo que viene a ser que si el jugador va fallando y fallando y fallando, luego le va a bajar como lo que viene a ser la moral. Al igual que sea cierta, ¿no? Va a estar, bueno, eufórico. ¡Otro pase! ¡Tiro rito! ¡Tito, tito, 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 tito! ¡Me cago! Bueno, no pasa nada. ¡Me cago en mi cago! Quería probar... Bueno, no sé qué quería probar. Me esperé demasiado. Me esperé demasiado. Pero bueno, de momento estoy contenta. No me ha hecho ni un tiro a la máquina. Estoy jugando en lo que viene. Tampoco es que sea la difícil, tampoco es la fácil. Intermedia. Venga, vamos. Genial. Eso siempre me falla. En el FIFA 14 también me fallaba. No sé hacer ni un regate. Pero digo, bueno, por intentarlo. Ahora es una etapa nueva de transición, de cambio. A lo mejor ahora empiezo a ganar. ¡¿Qué más falta?! ¡Hombre, de mantequilla! Sí, hombre, te agarras la pierna. No se te vaya a caer, a cacho. Ay, venga, hombre. ¿Estás enfadado? ¿Qué pasa? Hombre. Pues sí. Desde que borré el FIFA, mis padres estaban como un poco contentos. Ya no tenían que venir a mi cuarto a decirme, Paula, cállate de una vez en la boca. Deja de gritar. Sí. Es que yo a veces era como cuando veo fútbol. Pues igual, pero jugándolo. Incluso a veces peor. No pude. No pude. Pero bueno, yo disfruto. La demo la podéis descargar todos, como comento, desde Origin para ordenador y en consola. Bueno, pues desde donde se descargue. Yo no tengo ahora mismo ninguna para poder bajarlo de ahí. Juego solamente en ordenador y sé que a lo mejor es algo muy increíble, ¿no? Normalmente, ah, bueno, si solamente juegas en ordenador, sueles tener un ordenador que no veía. Venga, con busqué, que metí un buen gol con España. Era un acto de fe. Pues que sí. No tengo un superordenador. Y tenía dinero para cambiármelo. Me lo iba a cambiar ya. Yo supuestamente ahora debería tener un mejor ordenador. Calla, hombre. Pero. De momento he decidido esperar y ese dinero gastarlo, pues en lo que viene a ser lo de los estudios. Que me sale bastante dinero en Kira. Entonces, pues de momento. Y es para cambiármelo de cero porque este se lo quiero dar a mi padre. Sí. Él también juega a veces a videojuegos. Al Counter Strike jugaba muchísimo. A Shunpire. Bueno, son juegos un poco ya más antiguos, ¿no? Pero yo se los quiero dar para que les funcione mejor. Y para jugar a algo más actual también. Siempre viene bien, ¿no? No sé si ustedes jugáis también con vuestros familiares. Vuestros padres o madres, ¿no? Ay, ni ese pasé no me ha salido bien. Y ahí no tuve que haber esprintado. Es que tengo la costumbre de esprintar todo el rato. Mira este que va con las playeras de dos colores. Pero que no. ¿Qué es que me pito ahora? Pero oye que me tienes manía, hombre de verde. Porque el gol no me lo podías anular. Porque si no me lo anula. Qué fuerte. Bueno, vamos. Puse a Rakitic para jugar. Me apetecía mucho, la verdad, probarlo. Y me parece un grandioso jugador. De las mejores incorporaciones del Barcelona. Me hizo más ilusión incluso que Luis Suárez. Que me parece también otro gran jugador, ¿no? Un gran delantero. Pero Rakitic no sé por qué, pero... Yo creo que nos va a dar muchísimas alegrías. Vamos. No, por favor, que no me empaten. Que ya estoy tan acostumbrada que me empaten en el último momento. O que me ganen. Bien. Vamos, vamos. Ya. Ese último paso salió... Sergio Busquets. Bruno Massi. ¿Por qué estaba...? ¿Y por qué...? ¿Por qué justamente se me traba la imagen? ¿En el momento preciso en el que tengo que intentar entrar eso a gol? Para atrás mejor. No me voy a complicar la vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Bueno, ese último pase ya no sabía por qué lo hice ahí, ¿eh? Pero si se la logro robar mejor... ¡Vamos! Va, se puso el cuerpo delante y ya no voy a llegar. ¡Uy! Bueno, creo que va a ser fuera mío porque la toqué con la pierna. Ah, pues no, porque... De ellos. O sea, me moría de ganas de poder jugarlo ya. Aunque sea, no muy bien, pero... ¡Oh! ¡Vamos! A ver, un poquito también para resumir. Aunque va a ser ya cuando está a punto de terminar el partido. El juego ha mejorado los porteros. Ya supuestamente no se meten tantos goles de córner. Y los jugadores también de toque, toque, pues se van a ver mejorados, ¿no? ¡Dios santo! Iniesta de mi vida. No importa con el gol que metiste. Bueno, creo que fue él el que lo metió. No sé quién dio el pase. Pero... Saca ya, deja de perder el tiempo que vas perdiendo. Hay una táctica que se llama poner el autobús, que es la que me encanta. Y estas otras todas al ataque. Venga, voy a jugar con todos al ataque. Y ahora es cuando me mete el gol. ¡Vamos, vamos! ¡Qué centro tan horrible! Es que nunca me han salido bien. O sea, eso ya no es cosa que lo empeorasen. Es que yo soy manca para eso. Pues de momento eso ha sido todo, ¿eh? No ha sido un mal partido. No ha tirado ni una sola vez. Pues se siente mucho por ello. Un saludo. Hasta la próxima. Soy Daciel. ¡Madre mía! ¡Fútbol! ¡Fútbol por fin! Y también tenemos fútbol para ver por la televisión. Es perfecto, simplemente. Un saludo. Hasta la próxima. Que todo vaya bien.